Una tristeza porque teníamos la gana de seguir, pero bueno, se dieron una situación de que ya todos conocemos y hoy nos toca, obviamente, primero ir a la selección y ver después el futuro para ambos. Un poco triste, obviamente, sí, pero enojado no. Nosotros dejamos las cosas claras, dijimos ahí en el comunicado lo que teníamos que decir y bueno, se resolvió de esta manera y bueno, como te dije, ahora pensar lo que sería la selección y luego el futuro para ambos.